JIN JIN TEATRO FINDS presenta Detrás del Telón La serie de videos tutoriales donde aprenderás conceptos básicos del mundo de la actuación En Detrás del Telón presentamos El pánico escénico No hay nada mejor que disfrutar esas maripositas en el estómago que aparecen antes de salir a escena Es una sensación totalmente placentera Que como muchos actores en la vida nos ha tenido que pasar Pero cuando esas maripositas se transforman en un ser enorme, incontrolable, indestructible Que a la vez, que en vez de hacerte gozar Te hace sentir angustia, taquicardia Nudos en la garganta Dolor de estómago Es porque has sido invadido por el pánico escénico Pero tranquilo, todo tiene solución Y aquí yo te la daré Quédate con nosotros El miedo escénico se refiere a esa sensación de estar aturdidos Sin recursos ante el público Nos sentimos como amenazados Como no prepararnos para enfrentarnos a los espectadores Estamos convencidos de que lo que vamos a hacer O todo lo que vamos a hacer No está a nuestra medida Que no damos la talla para ese personaje, para esa actuación La primera clave que tenemos que entender Que el miedo escénico nunca se quita Quizás podamos aprender a dominarlo A gestionarlo O controlarlo de una manera positiva Pero Como veíamos es algo incontrolable Pero debemos hacerlo controlable Para poder disfrutar De este mundo de la actuación Y claro No es muy fácil decirlo Pero existen algunos trucos Que realmente funcionan Trabajo previo Cuando hay un trabajo previo Se quitan muchas inseguridades Que provoca el pánico escénico Como quedarse en blanco La seguridad se produce Con un trabajo con anterioridad De manera que Si tú sabes Te has preparado De forma natural Te surgen Los recursos para poder Controlar y mermar Eso que te está causando miedo Es como salir con una gran mochila En la que llevas muchos recursos Para poderte defender Cuando lo necesites Por ello se dice Que el pánico escénico Se lo va trabajando Se lo va dominando Y este trabajo previo Hace que se quite Mucho de esa incertidumbre Así que Si no quieres tener pánico escénico Debes prepararte mucho Con anterioridad Que nada se te escape Recuerda la fórmula Conocimiento Igual seguridad Y seguridad Igual confianza Dos Visualizar previamente el momento Lo ideal Es tener la posibilidad De llegar un poco antes Al lugar donde realizamos Nuestra interpretación Nuestra actuación Así como el jugador de fútbol Hace el reconocimiento de cancha Nosotros también como autores Debemos hacer Un reconocimiento Familiarizarnos con el entorno Al realizar nuestra labor Nos imaginaremos Ya en ese sitio actuando Imaginémonos Como que vamos poniendo La cara del público Que nos va a observar Hay muchas veces Claro que Cuando uno actúa No puede observar al público No puede verles el rostro Pero imaginémonos Por un momento Y es aquí en este punto Cuando recreamos Esta situación En nuestra mente Que se nos Hará más fácil Crear Nos volveremos expertos En crear Pero sobre todo Debemos fijarnos En dos puntos Primero El lugar Recrea en tu mente La iluminación Del teatro De cada lugar De cada rincón Hay una temperatura Hay medios técnicos Disponibles ¿Cómo va a estar Distribuido todo? Pues siéntate En una de las butacas O sillas Donde se sentará El público Que te observará O si es en un rodaje Colócate Donde se Van a situar Donde se van a poner Las cámaras Y el equipo técnico Así te sentirás Como uno de ellos Es como que tú Estuvieras viendo A través de sus ojos Que es lo que ellos Van a ver Segundo Público Es importante No idolatrar A nuestro público Creyendo que son Semidioses Que nos juzgarán Y reaccionarán Mal a todo Lo que hagamos La gente Que nos verá Actuar Son personas Normales Corrientes Que quieren Vernos Triunfar Que entienden El valor Y el trabajo Que tenemos De exponernos Al realizar Una interpretación Lo más seguro Es que muchos Del público Jamás se atreverían A hacer Eso que nosotros Estamos haciendo Y eso lo valoran Y muy positivamente Solo por tener El hecho de hacer Algo que ellos No se atreverían Luego tenemos Visualizarte Actuando Y triunfando Imagínate tú Ya lleno De seguridad Con muchísima Confianza En ti mismo Realizando tu Interpretación De principio a fin Imagínate Toda la obra De principio a fin Visualízate Conectándote Contigo mismo Tú conectándote Con el público Recibiendo miles De aplausos En resumen Visualízate Visualízate Como un actor Triunfador 3 Concentrarse En las primeras Palabras De nuestra interpretación Las primeras Palabras O frases De nuestro texto Debemos tenerlas Totalmente Automatizadas En nuestra mente No puede haber Ninguna duda Al interpretarlas Deberían salirnos Casi de forma Automática Natural Tener el inicio Bajo control Hará que empecemos De una forma fácil Y esto nos permitirá Soltarnos poco a poco A la hora De ensayar Estas primeras palabras Debemos dedicarles Una especial atención Memorizarlas Ensayarlas De forma Mucho más intensa Que el resto del texto Una vez Que las sueltes Y las tiras A la piscina A estas palabras Durante el resto De la interpretación Te sentirás Como un pez En el agua Si has realizado Obviamente Bien los pasos Que hemos explicado Anteriormente Así será Cuarto Mantener la calma Es importante Que el actor Conozca Y practique Y practique Ejercicios de relajación Que le funcionen a él No todos los ejercicios De relajación Sirven para todas Las personas Cada actor Debe buscar Su propio ritmo Su propia rutina De relajación Que lo haga sentir Bien consigo mismo Y que se la pueda hacer En cualquier sitio En cualquier momento Lo mejor funciona La relajación está basada En la respiración Sobre todo La relajación Debe estar basada En la respiración Y en la meditación Te recomiendo No uses drogas No uses Cosas artificiales Que supuestamente Te quitan los nervios No hay nada mejor Como lo natural El ejercicio físico También es Una parte muy importante Para mantenerte relajado ¿Qué es lo que debes hacer? Muchísimo antes Cuando estás todavía En tu casa Debes hacer un entrenamiento De alta intensidad Para soltar los nervios Para soltar El cuerpo Para llenarte De energías positivas Y soltar Todas esas toxinas Que almacena tu cuerpo Y que no te impiden Desarrollar tu exasión Además Eso te permitirá Que tu estado físico Sea relajado Y que puedas Actuar de una mejor manera Ahora Un rato antes De la interpretación Cuando estás esperando La obra ya ha empezado Y estás esperando Que te toque Se trata de que tengas Tu propia tabla Y si tú quieres Hacer tu propia Rutina De estiramientos De masajes Que puedas Realizarlos en algún sitio Sin depender de nadie Se centra especialmente En las partes De tu cuerpo Donde se agarrotan Donde te tensas Donde Cada ser humano Se tensa En diferentes maneras En diferentes partes Del cuerpo Hay algunos En el cuello En la espalda En los faciales Yo por ejemplo Soy muy común A tensar mucho Los hombros Y mucho apretarlos Cada actor Tiene que ir descubriendo Que partes de su cuerpo Son donde mas se tensa Y irlas trabajando Con esta pequeña rutina Antes de salir a trabajar Somos actores No olvidemos Disfrutamos comunicando Contando historias Empatizando Con el público Descubriendo Nuestras emociones Por eso No debemos dejar Que el pánico escénico Nos deje vivir Esto tan increíble Tan maravilloso Que es la actuación Si tú te has sentido Identificado Con algo Que he dicho En este video Nos encantaría Que nos contaras Que te funcionó A ti Para combatir El pánico escénico Seguro eso ayudará A muchas otras personas Esto fue todo Nos vemos La próxima No se olviden Escribirnos Sus comentarios Y sugerencias Suscríbete 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 ¡Gracias!